hoy os voy a enseñar a cambiar el botón de vuestro alfa romeo julia y pasar de esto a esto y todo sin desmontar volante ni airbag y en menos de cinco minutos empezamos bien antes de empezar lo que tenemos que hacer es localizar nuestro botón original y comprar uno pues bueno el que más nos guste en este caso yo he comprado uno rojo en aliexpress y tenemos que asegurarnos de que tienen las mismas características cuáles son esas características lo primero son las pestañas y la opacidad es decir por detrás ambos tienen que ser igual de opacos como podéis ver no se ven las letras por detrás y tienen el mismo número de pestañas en este caso 44 pestañas pero una de ellas hay que fijarse que es más ancha que el resto podemos ver que ésta es estrecha y si cogemos el botón que hemos comprado en aliexpress vemos la ancha que es esta que visualizamos al igual que aquí y que las otras tres pestañas son más finas esto sirve para evitar colocar el botón de mala forma que quede perfecto y todas las herramientas que vamos a utilizar van a ser hilo dental y un bolígrafo bueno más concretamente el capuchón de un bolígrafo con estas dos herramientas en menos de cinco minutos vamos a tener el botón cambiado y sin dañar el vehículo os voy a enseñar cuál es el botón que yo tenía puesto porque ya se lo cambió en su momento pero le puse uno del express que tiene muy poca opacidad alumbra demasiado y es muy molesto es molesto de día imaginaros de noche deslumbra incluso la verdad es que no me gusta nada y por eso aprovechando que lo voy a volver a cambiar os voy a enseñar cómo se hace para que veáis este es el botón que yo tenía puesto veis que tiene transparencia mucha transparencia si ponemos un flash detrás vemos que no podemos leer bien las letras de start stop e incluso es molesto mirar hacia el propio botón si lo comparamos con el botón original ponemos el flash y se lee perfectamente todas las letras si lo comparamos con este nuevo botón que he comprado podemos observar que la luminosidad es muy similar por no decir igual a la del botón original es por esto por lo que he decidido hacer este cambio y aprovechar y enseñaros cómo lo hago yo no sé si a alguien se le ha ocurrido esto alguna vez pero yo lo estuve pensando cómo poder hacerlo sin tener que desmontar y lo que tenemos que hacer es enganchar el hilo dental aquí 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 y aquí que son las cuatro pestañas que tiene el botón engancharemos el hilo dental en cada pestaña para después tirar de todas y sacar el botón por completo no os asustéis porque el botón debajo tiene una especie de soporte de plástico grande que alarga el propio botón y bien como podéis ver y observar para meter el hilo dental me ayudó del capuchón introduciéndolo hasta que se engancha en la pestaña este mismo procedimiento lo vamos a tener que hacer en las cuatro pestañas que tiene el botón porque vamos a necesitar esos cuatro puntos de apoyo para después tirar del botón hacia nosotros y sacarlo sin dañar ninguna pieza ahí podéis ver como ya tengo enganchado dos vamos con el tercero introducido el capuchón sin miedo tened en cuenta que el capuchón es de plástico el botón es de plástico la arandela que hay alrededor del botón este metal así que si usáis un destornillador se puede arañar por eso recomiendo utilizar pues un capuchón o cualquier otra herramienta de plástico que os venga bien bien cuando ya tengamos los cuatro hilos enganchados a las cuatro pestañas lo que tenemos que hacer es tensar los hilos agarralos bien e ir tirando pegando golpecitos cada vez con un poquito más de fuerza hasta que finalmente sale ya lo tenemos fuera vale no os asuste y no os habéis cargado nada es así y ahora con un poco más de espacio vamos a quitarle los hilos que ya están para poder trabajar perfectamente sobre sobre este soporte este botón bien apartamos los hilos y lo que tenemos que hacer ahora es quitar el botón del soporte como lo hacemos pues no os rayéis no utilicéis destornillador ni mierdas de esas porque lo único que vais a conseguir es partir las pestañas o arañar la propia base del botón así que vamos a utilizar el propio capuchón que hemos utilizado antes haciendo palanca sobre cada una de las pestañas hasta que salga nuestro botón ya tenemos el botón fuera así que ahora cogemos el nuevo botón y para colocarlo es muy sencillo os acordáis de esa pestaña grande esa pestaña un poco más ancha pues hay un hueco de esa medida así que cogemos la pestaña ancha la ponemos en ese hueco tomándolo de referencia y el resto encajarán perfectamente es decir sólo hay una posición no tiene pérdida es muy sencillo de hacer apretamos bien para evitar que bueno se nos caiga en cualquier momento y también apretamos las propias pestañas como estoy haciendo yo aquí para asentar el botón a la base cuando ya lo tengamos es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es colocar el botón encima de bueno del agujero del volante si no encaja pues que irá un poquito a la izquierda un poquito a la derecha como estoy haciendo yo hasta que encaje porque sólo tiene una posición y después apretar con fuerza aunque arranque el coche aunque le dé al contacto no importa luego ya si queréis hacéis una prueba y arrancáis para verificar que está bien colocado finalmente os voy a mostrar cómo se ve el botón sin luz y como podéis ver no destaca es una luz tenue igual que el resto de botones no ciega es cómoda es bonita y queda muy bien parece de serie así que así de sencillo se cambia el botón eso es todo muchísimas gracias gracias